La Bella y la Bestia llega al Palacio de Bellas Artes de la mano de la compañía de danza francesa Malandain Palais-Biarritz. El espectáculo alude el cuento que ha sido llevado a la literatura, al teatro y recientemente al cine. La coreografía de Thierry Malandain y la música de Tchaikovsky crean una versión poco ortodoxa del mencionado cuento para toda la familia, cuyo atractivo universal ha dado lugar a numerosas manifestaciones llenas de fantasía y de simbolismo moral. La Bella y la Bestia se presentará el próximo jueves 6 de abril en el Palacio de Bellas Artes y forma parte de las actividades del Festival del Centro Histórico. Notimex